Y continuamos en Punto de Encuentro, en un programa bastante movido en el cual hemos tocado la política nacional, pero ahora nos vamos a poner serios y vamos a comenzar a trabajar en cuanto al tema de lo que nos trae el día de hoy a este lugar, junto a nuestro invitado Juan Carlos Dugarte, que ahora sí va, como presidente del SAIME, a informarnos sobre una nueva política, un nuevo proyecto que están desarrollando precisamente para agilizar la entrega de documentos de identificación a nuestros ciudadanos. Así es, Juan Carlos Dugarte. A partir del primero de noviembre, un procedimiento que todo aquel que esté a punto de vencer su pasaporte debe iniciar. Cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, esto en la prórroga ya se había aprobado el decreto del presidente aprobando la prórroga del pasaporte. Esto es un instrumento que nosotros venimos evaluando desde hace un tiempo, dado que la mayoría de los pasaportes que se van venciendo son desechados, son tirados a la basura, todavía con una vida útil, con hojas, hojas para poder seguir estampando de los sellos de salida y entrada. Visto eso, nosotros empezamos a evaluar, prorrogar la vigencia de este pasaporte, de los pasaportes electrónicos, pero no queríamos hacerlo mediante un sello que era lo típico. Claro. Era lo típico de lo que se hacía anteriormente con los pasaportes. Antes de que llegara el pasaporte geométrico, se prorrogaban por medio de un sello húmedo y se rellenaban a mano. Bueno, nosotros no quisimos hacerlo así porque tenemos el mejor pasaporte del mundo, reconocido a nivel internacional. Entonces nosotros nos íbamos a poner una mamarrachada, un sello húmedo ahí que era fácilmente vulnerable. Entonces nosotros evaluamos varias opciones y nos decidimos por hacer la prórroga mediante una filmina que tiene altos niveles de seguridad y que solo puede ser impreso en nuestro sistema, por nuestro sistema. Usted dijo filmina, ¿con cuál es el nombre? Vamos a verlo, a ver si lo puede mostrar acá. Vamos a ver por aquí. Nos va explicando en qué consiste esa filmina. Esto es un sticker, un sticker que nosotros elaboramos, nosotros imprimimos en nuestro centro de impresión, valga la redundancia. Tiene la foto de la persona, tiene todos los datos de la persona y tiene la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Va a ser por dos años la prórroga del pasaporte. Sí, aquí dice que es un procedimiento para aquellas personas que tienen el pasaporte vencido o está próximo a vencerse. Es correcto. ¿Cuál es la fecha tope? ¿Cuánto tiempo le debe faltar? Usted puede tener un pasaporte vencido o un pasaporte próximo a vencerse. Usted está dentro del lapso de los últimos seis meses de vida del pasaporte. Usted tiene seis meses, le quedan seis meses, usted ya puede hacer la petición. ¿El trámite se te venció? ¿Se te venció también? Claro. ¿Un año vencido, dos años vencidos, tres años vencidos? ¿Cuánto tiempo? Nosotros hemos planteado la posibilidad de que las personas que tengan un pasaporte 2015-2016, pero más allá no, un pasaporte de 2012-2013 nos recomendamos. Vamos a ser específico entonces. ¿Cuál es lo más vencido que puede estar el pasaporte para colocarle esta etiqueta de prórroga? Recomendamos desde 2015-2016. O sea, 2015 es lo más vencido que puede estar. Si yo tengo un pasaporte de 2015-2016, lo puedo traer, le pegan la cuestión esta y se prorroga. ¿Por cuánto tiempo? Si la persona no es un menor de edad. Recomendamos que un niño, ejemplo, un niño de seis años, que haya sacado el pasaporte por la primera vez a esa edad porque viajó a esa temprana edad, y ya tiene 11, 12 años, lo recomendable es que se saque un pasaporte nuevo, tenga una renovación, no una prórroga, sino se renova el pasaporte. Porque la fisionomía cambia, cambia para una persona de esa edad. Entonces recomendamos. Las personas que sean, ¿quiénes se van a renovar, a sacarse un pasaporte nuevo? Primero, los que sean por primera vez, los que no tengan espacio en su pasaporte, los que hayan agotado el espacio por extravío, o también puede ser porque sea una persona menor de edad que ha cambiado e insuficientemente. Entonces esa persona sí tiene que tramitar un nuevo pasaporte. Claro. ¿Es un procedimiento presencial? ¿Lo puede hacer en forma digital a través de la página del SAIME? Vamos a explicar un poco cuáles son los pasos que debe hacer quien esté en esas categorías que usted ha descrito. Todo esto se va a hacer por medio de la página. Usted no tiene que acudir a ninguna cita, como se hace con la renovación del pasaporte. Usted entra a la página del SAIME, saime.gov.be, allí busca la opción prórroga de pasaporte, con la opción de prórroga de pasaporte, y allí usted cumple con todos los pasos. Indica a la oficina que quiere que le envíen la prórroga, bien sea una oficina a nivel nacional o bien sea un consulado, porque el trámite lo está haciendo fuera. Porque las personas que estén afuera también igualitos, se meten por la pana igual que una persona que está haciendo el trámite aquí en lo interno. Indique a la oficina o el consulado y ya. Inmediatamente a nosotros, después de que ya usted cierre, nos llega la orden a nuestro centro, nos llega la orden, nosotros lo imprimimos y la mandamos directamente a la oficina o a Cancillería para que sea remitida al consulado respectivo. Una vez que llega a la oficina o al consulado y es cargado el sistema, le va a llegar un mensaje a la persona, bien sea un mensaje de texto o un correo electrónico, donde le dicen, bueno, ya su prórroga, ya puede pasar por la oficina. Va para la oficina o al consulado respectivo. ¿Con su físico el pasaporte? Con su físico, lo entrega, le dicen, espere un momento, no es que usted lo va a dejar, ojo, no es que va a dejar el pasaporte. Usted lo entrega, le dicen, espere un momento, le estampan la prórroga, le dicen, aquí está su pasaporte. ¿Cuánto tiempo duraría esa etiqueta de prórroga? ¿Cuál sería su vigencia? ¿Cuánto tiempo extendería la vida útil? Dos años. Tendría una vida útil de dos años. No significa que tú lo puedas volver, puedes volver de nuevo a los dos años. Si tú utilizaste, lo utilizaste bastante, puedes volver a los dos años a prorrogar. Claro. Mire, yo lo escucho y uno asume que es un proceso sencillo, sin embargo, uno a veces recibe comentarios de la gente, no puedo entrar en la página, trato de entrar y no puedo. Esto a veces también se convierte en una excusa para que manejo bajo cuerda mágicamente si permitan que se den esos procedimientos en instituciones y con ese tipo de documentación. ¿No hay riesgo de que esto se ocurra de esa manera? ¿Cómo están haciendo para evitar que haya malos manejos alrededor de este procedimiento? Es importante la pregunta que me has hecho, Tatiana. Ahora, lo siguiente. Nosotros tenemos una alta demanda. Un país con algo menos de 30 millones de habitantes tiene la misma demanda o mayor demanda que Brasil en el tema del pasaporte. ¿Cuántos pasaportes se han impreso? Bueno, nosotros imprimimos aproximadamente unos 2 millones de pasaportes anuales. ¿Al año? Al año. ¿Y los venezolanos viajan tanto así? ¿Al año? No. Para allá abajo. Eso es precisamente. No. Aproximadamente el 25% de esos 2 millones que se sacan pasaportes, aproximadamente el 25% viajan en el año. ¿Y el otro 75%? Ok. Los guardan en su casa. O sea, 2 millones de pasaportes al año y el 75% de las personas no lo usan. No lo usan. No lo usan. Lo tienen ahí para, en un momento, cualquier momento, tenerlo, por tenerlo en su casa. ¿Y cuánto cuesta cada pasaporte de esos? Tiene un costo importante. Ok. Aunque tiene un costo importante, endivisa todo el material de este pasaporte, es importado. Ok. En un alto nivel tecnológico. Esto es una lámina de policarbonato. Vamos a decir, la podemos enfocar, la lámina de policarbonato. Ahí la tenemos. Esta lámina de policarbonato que aparece aquí, tiene un chip integrado. En ese chip están todos los datos de la persona. Todos los datos. La huella dactilar que puede ser verificada en cualquier aeropuerto del mundo. Que tenga, lógicamente, los mecanismos para hacerlo. Que tenga las herramientas tecnológicas para verificar la identidad de las personas. Claro. Esa es un poco la razón por la que se aplica esa prórroga, entiendo, ¿no? Porque ese material a veces se desechaba, lo usara o no lo usara, ¿no? Sí. Es correcto. En momentos, Juan, en momentos donde las divisas del país... Acuérdense que nosotros tuvimos una merma, el ingreso de divisas por la baja de los precios del barril de petróleo. Y en este momento, las divisas del país tienen que gastarse en lo prioritario. Claro. Alimento, medicinas. Eso lo hace un gobierno responsable. O sea, bueno, nosotros buscamos la manera, primero, para que no tuviéramos tanto desperdicio. Porque de verdad que es una maldad que nosotros estemos desechando una libreta todavía con vida útil. Entonces, buscamos la vía y conseguimos, bueno, la prórroga. Una pregunta picante, por decirlo de alguna forma. De esos dos millones de pasaportes que ustedes imprimen todos los años, ¿qué porcentajes son realmente retirados? Porque también he escuchado que mucha gente hace todo el trámite y dejan los pasaportes ahí en el SAIM y nunca los van a buscar. Mira, ya en este momento ha bajado, ha bajado, anteriormente era bien alta la cantidad de pasaportes, de libretas de pasaportes que dejaban en las oficinas. Como no costaba mucho, bueno, la gente lo dejaba allí. Eso ha mermado porque nosotros pusimos cobrarle a la persona por concepto de resguardo, le cobramos una cantidad mensual. Usted dejó el pasaporte, aquí seis meses, bueno, por mes usted tiene que pagar tal cantidad. Eso ha dicho que la persona vaya a retirar el pasaporte. Bueno, seguimos aquí en nuestro punto de encuentro de hoy y yo voy a aplicarla al señor Boris Castellanos. Dígame. Imagínese que llegó el primero de noviembre, el próximo miércoles. Me ingresé en la página, trato de ingresar en la página del SAIM y no me abre. ¿Cómo hago? Como te planteaba yo hace rato, el SAIM ha venido creciendo a lo largo de todos estos años. Tenemos más de 300 oficinas, prestamos servicios en todos los consulados del mundo, con el tema del pasaporte. Y, bueno, es el mismo sistema que tenemos desde hace tantos años. Por eso es que nosotros, estos trámites de la prueba del pasaporte, del pasaporte exprés, la página va a estar disponible a partir de las cinco y media de la tarde. Usted puede entrar a partir de las cinco y media de la tarde, cuando ya está la oficina. Han cerrado, ya no tenemos esa demanda de que pueda colapsar el sistema desde las cinco y media de la tarde hasta las cinco de la mañana. Es decir, no es que yo llego en la mañana, bueno, llegó el miércoles, ahora voy a hacer mi trámite ante el SAIM. No le va a abrir, no le va a abrir, si lo hace fuera de ese horario. No va a poder acceder a esa opción. Ok. Usted puede acceder a esa opción a partir de las cinco y media de la tarde, en la tranquilidad de su casa. Usted se mete y va a poder entrar tranquilamente, porque vamos a tener la página totalmente descongestionada. No vamos a tener los trámites normales que se hacen por medio de la oficina. Tenemos más de 300 oficinas desplegadas en todo el territorio nacional, todos los aeropuertos conectados al sistema. Nosotros, en aras de prestar un buen servicio, de que no colapse la página y el sistema, bueno, hemos planteado hacerlo a partir de las cinco y media de la tarde, para que la gente tenga mucha facilidad al momento de hacerle el trámite. Presidente, disculpe la indiscreción, pero ¿qué es eso que trajo que tiene ahí al lado? Mira, estos son algunos elementos importantes. Esto, empezando por aquí, son los elementos de seguridad que tiene la prórroga del pasaporte. La gente no piense de que, bueno, estamos haciendo una prórroga sin tener en cuenta los elementos de seguridad. Tenemos... Disculpe que le interrumpa, presidente, pero en este preciso momento va a haber una declaración de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Vamos a hacer el pase y a regreso continuamos con su explicación. Vamos en vivo con Andrea López. Y si usted nos está sintonizando a esta hora, les recordamos que tenemos al director del SAIMEC, Juan Carlos Durante, que en este momento está compartiendo con nosotros lo que es el proceso de renovación y extender la vida útil de los pasaportes. Director, antes de hacer el paso, usted nos estaba explicando precisamente unas láminas con relación a este proceso. ¿Puede que se continuase tan amable? Sí. Las láminas que estaba mostrando eran donde aparecen los elementos de seguridad. Para que la gente entienda de que es un esfuerzo importante de que una... ...se ha elaborado con mucha responsabilidad. La verdad es que aquí tenemos, aquí lo pueden ver muy rápidamente, hay elementos que nada más se pueden ver bajo la luz fluorescente, marcas de agua. Tenemos suficientes elementos de seguridad que garantizan la confiabilidad de esta prórroga. Ya esto fue discutido, inclusive, es importante plantearlo, con el ICAO. El ICAO es el organismo que rige la materia a nivel internacional, migratoria a nivel internacional. Y ya nosotros nos reunimos con ella, nosotros estamos suscritos al convenio con el ICAO. Nos reunimos con ellos, les planteamos la necesidad de prorrogar la vida de los pasaportes y ya se les notificó, inclusive se les ha mandado todo el material necesario para que ellos lo puedan difundir. Inclusive este tema también lo ha venido trabajando Cancillería directamente con cada uno de los consulados, para que los consulados se encarguen a su vez de hacer el trabajo necesario y respectivo, para que una vez que la persona lo utilice en los diferentes, los distintos aeropuertos del mundo, donde ya la gente esté al tanto y esté familiarizada con la prórroga del pasaporte. Así es. Bueno, así que ya saben, a partir del próximo miércoles 1 de noviembre, usted con su pasaporte en mano ingresa a las 5 de la tarde en la página del SAIME, www.saime.gov.be. Es correcto. Entre las 5 de la tarde y las 5 de la madrugada, mire, hay muchísimos mensajes que nos han escrito a lo largo del programa, nosotros vamos a tratar de rescatar la mayoría de ellos, en los otros pues ellos han etiquetado los nombres nuestros y el suyo, y el del SAIME pues es importante que lo tengan presente porque no vamos a tener tiempo muy probablemente de leerlos todos, pero bueno, con la etiqueta numeral ANS para que sean serios vamos a comentar algunos de ellos, por ejemplo, nos dicen a esta hora, orgullosos de las mujeres de esta patria, son las guerreras de Chávez, nos dice el señor Luis Díaz, arroba pelotero Díaz, pero hay preguntas, Boris, para nuestro invitado esta tarde, por ejemplo, dice, director del SAIME, ¿es recomendable sacar el pasaporte y tenerlo en casa? ¿O cuándo en realidad se necesite iniciar este trámite? Lo recomendable es sacar el pasaporte si usted tiene proyecto de viaje, si no va a viajar no es necesario, el único documento que a usted le sirve para identificarse en territorio, en suelo venezolano, es la cédula, el pasaporte no le sirve para nada, aquí en Venezuela. Milla Piso Valle 59 pregunta lo siguiente, ¿cómo actualizar mis datos en la página web del SAIME si no recuerdo el correo electrónico y la contraseña con la cual lo registré? Usted puede escribirnos directamente a nuestras redes sociales, arroba red SAIME, o al mismo Twitter mío, Juan, arroba Juan Piso Dugarte, nosotros con gusto los atenderemos, o llama al 0800 SAIME, 00, 0800 SAIME, 00, ahí nos puede llamar y ahí con gusto le atenderemos y lo ayudaremos para que usted recupere su clave. Si nos escribe el señor Emmerich Urbanez, a quien saludamos en el programa, hay que trabajar para mejorar el sistema y darle mayor capacidad para que no colapse. Si esta es una debilidad, hay que convertirla en una fortaleza. Pregunta además si no han tomado en cuenta la posibilidad de un código QR y salir de esa figura física del pasaporte que hoy está vigente. La figura física del pasaporte. Si no han pensado en sustituirlo por un código QR para toda la información. Del pasaporte. Mire, nosotros no tenemos código QR, tenemos un chip que es mucho mejor. Es más seguro que un código. Es mucho más seguro. El chip. Este chip, los estándares de seguridad y de confiabilidad son mucho mayores al código QR. Mire, pues que tengan la plena seguridad de que este pasaporte que nosotros emitimos aquí en la República Bolivariana de Venezuela es el mejor pasaporte del mundo. Si hay alguien que discrepe de esto, trágame el pasaporte. Algún pasaporte. Perdón, voy a voltearlo. Me trae el pasaporte que cree que es mejor que este, para compararlo. Pero para mí, para Juan Carlos Dugarte, este es el mejor pasaporte del mundo. Néstor 57 nos pregunta también lo siguiente. Boris Castellanos, por favor, pregúntale al director. Si no se paga el servicio express para sacar el pasaporte, ¿cuántos meses tarda en la entrega? Porque la página está en mantenimiento, dice él. Fíjate, justamente la posibilidad de que la gente pueda prorrogar, también va a llevar consigo una carga de rapidez en el trámite. Rapidez en el trámite. La prorroga del pasaporte va a ser mucho más rápida. Mucho más rápida porque tiene el mecanismo que conlleva ello, es mucho más expedito. Acuérdense que es la impresión de una lámina, no es el grabado de un chip, no es el grabado mediante sistema láser de la lámina de policarbonato. De manera que si usted tiene un pasaporte, repito, si usted tiene un pasaporte todavía que tenga hojas disponibles, opte por la opción de la prórroga del pasaporte, que va a ser mucho más rápida. Aquellos que ya iniciaron el proceso anterior de renovación, que cancelaron la cita, ese primer pago que debe hacer si están a la espera de dar continuidad, ¿qué deben hacer ahora que ustedes... Les va a llegar, va a tener la posibilidad, le va a llegar un mensaje a toda la persona que en su momento haya tramitado, le va a llegar un mensaje donde les indica que puede optar por la prórroga del pasaporte. Es una decisión de la persona. Seguir con el trámite de la renovación de un pasaporte nuevo o optar, si tiene una rápida, una urgencia de viaje, lo recomendable es optar por la prórroga del pasaporte. Orlando Márquez pregunta lo siguiente, más de un año en la espera para entregar el pasaporte o para recibir el pasaporte en Madrid. ¿Por qué? Y pone varias ejes. Le repito a la persona, yo creo que es importante, fíjense. Ha habido algún retraso a niveles de las consuladas y es un tema que hemos venido tratando directamente con cacería. Ya cuando nosotros hemos hecho todas estas consideraciones, hemos estado trabajando en la aplicación de los mismos, es porque hemos discutido previamente algunos cuellos de botella y algunos problemas que se han tenido. Y los consulados no escapa de ello. Por eso es que es importante, a todas las personas que están en los consulados, les va a llegar también un mensaje, planteándoles que pueden optar por la opción de la prórroga del pasaporte y extender su pasaporte que ya tienen, con el que viajaron, que pueden optar por prorrogarlo por dos años. Si se cambian de sistema, ¿qué pasa con el pago que hicieron? ¿Se le abona a este procedimiento? ¿Será pendiente para un nuevo trámite de pasaporte? ¿Tendría entonces que cancelar lo que es este nuevo procedimiento de...? El importe a lo que es la... De la prórroga. La prórroga del pasaporte. Que hace vía web. Ok. No es cita. Hay un tema que quizás es el tema de fondo, ¿no? Usted ha señalado que se imprimen casi dos millones de pasaportes al año y que el 75% de esos pasaportes no se usan. La gente lo agarra, lo guarda, me imagino que se tomarán las selfies para el Facebook y dirán que van a viajar, pero a la final no viajan. Solamente el 25% lo hace. Pero también hay otro tema que quizás hay que tomar y que sopesar y es la vigencia del pasaporte. Si uno analiza el pasaporte colombiano, tiene 30 páginas y tiene una vigencia de 10 años desde su expedición. Si uno ve el pasaporte venezolano, tiene 34 páginas y su tiempo de vida útil, estimado desde el principio, es solamente de 5 años. Como una medida que coayude a aligerar la presión sobre el sistema del SAIME, no se ha evaluado la posibilidad de que los pasaportes nuevos que salgan, se extienda su vida hasta 10 años para atajar este tema de la prórroga y de la renovación. Fíjate, a nivel internacional, a nivel internacional, se ha ido migrando a la... se ha ido tomando como estándar 5 años la vigencia del pasaporte. Esto obedece que muchas personas cambian su fisionomía en 5, en 6 años, 7 años, de repente a usted ya le ha cambiado. Sobre todo en niños que pasan adolescentes o adultos. Sobre todo en niños o en adolescentes cambiamos o cambian mucho la fisionomía. Por eso es que a nivel internacional se ha tomado como estándar la vigencia del pasaporte a 5 años. Son muy pocos los países, quizás contados con una mano, que sean distintos, que su vigencia sea mayor a 5 años. Son muy pocos los países. Creo que al final va a prevalecer, va a prevalecer a nivel de estos países que tienen vigencias mayores a 5 años. Bueno, no sé si tienes otra pregunta sobre el tema del pasaporte. Si no es así, no sé si quiere dar algún mensaje, porque entiendo que hay otras actividades que tienen que ver con la cedulación, con la identidad del mexicano. Sí, pero rápidamente, nosotros hemos emitido hasta ahora, para que tengan una idea, se han hecho 1.834.198 hasta la fecha, trámites de pasaporte. Este año. Este año. Me parece que nosotros vamos a sobrepasar los 2 millones. Es importante resaltarlo, ¿no?, para que vean la cantidad tan importante. Pero aparte nosotros, el SAIME no es nada más pasaporte. Hay cédula. El SAIME es cedulación. En lo que hoy de año hemos cedulado a 3.211.927 personas. Esta es una cantidad importante. Tenemos que recordarnos, es importante, Tatiana, Mori, lo que era la cedulación en la Cuarta República. Anteriormente usted iba a cedularse, le entregaba un comprobante verde, ese comprobante verde, usted lo tenía por 6 meses, a los 6 meses te decían... Que la foto le salió equivocada. No, a los 6 meses te lo volvían de nuevo en un sello y te lo prorrogaban, y así durabas un año, dos años, y cuando yo a veces, el comprobante se estaba deshaciendo. Y al final es que te entregaban la cédula. Hoy en día no. Hoy en día usted va, hace su trámite, tome su cédula. Eso cambió radicalmente. ¿Eso está ocurriendo en todas las oficinas a nivel nacional? Eso está ocurriendo en todas las oficinas a nivel nacional, pero también está ocurriendo en las rutas que nosotros hemos desplegado en todo el país. Tenemos la ruta por los senderos de Bolívar y Chávez, que son unidades totalmente equipadas, que recorren el país. Recorren el país y van a sitios donde no tenemos oficinas. Sitios alejados. En los sitios más recónditos del país nosotros lo hemos recorrido con la ruta por los senderos de Bolívar y Chávez. Pero también tenemos la ruta por los senderos de Guaycaipuro, que se duela a nuestros hermanos indígenas. Anteriormente, en la Cuarta República, no había ese servicio. Tenemos también la ruta escolar, que vamos directamente a las escuelas. Yo no tuve esa posibilidad de que me fuera a la escuela donde yo estudiaba para decirme, bueno, venimos a cedularlo. Y nos cedularan, nos entregaban la cedula en el momento. ¿Ese tema del material no está afectando la cedulación? Sobre todo en momentos en que, bueno, el tema de las importaciones, Nosotros hemos garantizado, hemos garantizado, y en este momento hay pleno abastecimiento en todas las oficinas de material para cedular. Si hay algún inconveniente, yo les suplico que nos lo hagan saber por las vías, por las... Vamos a reiterar esas redes sociales, Ducarte. Arroba, Red Saime, o por el Twitter, o el Instagram, Juan Carlos Ducarte. También, ¿no? Es más fácil, ¿no? Juan Carlos Ducarte. Juan C. Ducarte. Juan C. Ducarte. Instagram. Hay 0800-SAIME-00, es otra de las vías. Hay el 0800-SAIME-00, o mi Twitter personal, que es arroba, Juan Piso Ducarte. Ahí nosotros lo atendemos con todo gusto, y si hay alguna denuncia, porque una oficina haya repartido números, que nos hemos conseguido con eso de que una oficina llegue y reparte 60 números. Y decían, ¿hasta qué atendemos? No, no, señor. Eso no es así. Usted tiene que atender hasta que no tengamos más gente en cola. Si hay algún caso de esto, no lo haces llegar por estas vías, y nosotros tomaremos los correctivos. Tenemos que trabajar y buscar permanentemente la eficiencia en la gestión. Esa es la instrucción que nos da el presidente Nicolás Maduro. Buscar cada día más la eficiencia. ¿Cómo logramos la eficiencia? Bueno, haciendo más ágil en los procedimientos, los trámites, y que nuestros usuarios y nuestras usuarias se sientan cada día más agradados y más satisfechos con el servicio que nosotros prestamos. Bueno, creo que ya llegamos al fin, Juan Carlos. De verdad, muchas gracias por haber venido a nuestro programa de Punto de Encuentro. Así es. Nosotros queremos agradecerle a usted, por supuesto, a ustedes recordarles entonces que es el próximo miércoles, esa fecha de inicio, el primero de noviembre a las cinco de la tarde para la prórroga del pasaporte. Bueno, y no se vayan de nuestra sintonía en Punto de Encuentro porque luego de la entrevista que tuvimos con Juan Carlos Dugantes al regreso vamos a estar con el gobernador del Estado Apure, Ramón Carrizales, a quien entrevistamos en la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de todo este proceso político que se está viviendo en nuestro país. Todo esto a regreso en Punto de Encuentro.